Hola, buenos días, mi nombre es Leire y esta es mi compañera Rocío, somos ambas alumnas del grado en Criminología y hoy para el diccionario virtual vamos a describir, vamos a definir lo que ambas entendemos por víctima ideal. Pues bien, víctima ideal es un término que define a aquella persona o aquel colectivo de individuos que he sufrido un delito, tienen legítima y completamente atribuido el estatus de víctimas como tales. Basia Spalek, que es catedrática de Política Social para la Universidad de Kingston, apuntaba que la concepción de víctima ideal justificaba los servicios y todas aquellas intervenciones que se daban sobre las víctimas. Eso tiene como consecuencia en parte los principios que rigen en el derecho internacional la intervención sobre las víctimas de los conflictos y las víctimas de los delitos internacionales. Empleamos el término víctima ideal para referirnos a lo que nosotros entendemos por víctima idealizada, que está compuesta por una víctima totalmente inocente y sumamente vulnerable, lo que significa que no tiene nada que ver, no hace nada ni lleva a cabo ningún tipo de actitud que haga desencadenar aquel hecho criminal por el que se ve perjudicada. La víctima ideal también es mencionada en victimología como precursora de las actitudes paternalistas hacia la misma, las actitudes sobreprotectores hacia la víctima, así como en el otro extremo de las actitudes punitivistas hacia el victimario, ya que del mismo modo que una sociedad idealiza a las víctimas también estigmatiza a los victimarios. En victimología se refiere a la víctima ideal como la representación social y de cierto modo extremadamente estereotipada de las víctimas, en la que la inocencia y la injusticia de lo que les sucede a las víctimas se traduce en el merecimiento de justicia y de protección de las mismas, que como digo tiene consecuencias por una parte en cómo estas víctimas van a ser tratadas en las instituciones y de cara a la recuperación y también en lo que a responsabilidad del autor se refiere. Para terminar de lo que es la definición diremos, diré que del mismo modo que a veces entendemos mejor la definición de algo cuando nos referimos a lo contrario, podemos decir que lo opuesto a víctima ideal sería la víctima reprochable. La víctima reprochable se analiza en paralelo al hecho de legitimizar la victimización y hacerla socialmente tolerable, que significaría formalizar el estatus normativo de las víctimas culpables y que llevaría en última instancia a la inestabilidad en el reconocimiento de las víctimas al no ajustarse a este perfil que tratamos de definir. En cuanto a los orígenes de este término, se trata de un término acuñado por el autor noruego Nils Christy. Nils Christy, fallecido en 2015, fue un sociólogo y criminólogo que además ejerció como profesor en la Universidad de Oslo, el cual tiene obras destacadas como Pinans, Bergersning y recibió un grado honorífico en la Universidad de Copenhague. Es conocido por sus continuas críticas hacia la prohibición de las drogas, la sociedad industrial y las prisiones. Para él, la consideración de la víctima dependía de una construcción social, es decir, es la sociedad quien determina si alguien merece o no merece ser considerado como víctima. La víctima ideal para Nils Christy es una persona inocente, vulnerable, de ninguna forma culpable e incluso heroica. Algunos ejemplos básicos podrían ser las personas que por sus características son determinadas como vulnerables, como podría ser un niño, un anciano o una persona en ciertas situaciones, como puede ser un extranjero o una mujer. También situaciones desafortunadas provocadas por el autor, como podría ser un arrebato o un sujeto pasivo inconsciente de que se está cometiendo un acto criminal sobre él. Es decir, la víctima no debe tener ningún tipo de participación en el hecho. Además de culpabilidad y participación, como estamos hablando en todo momento, se trata de una etiqueta social. Es decir, la víctima no solo es inocente, sino que debe parecer serlo. Un ejemplo que defendía Nils Christy era el de una mujer anciana que acompañaba a su hermana enferma a casa a pleno día en un barrio en el que no existía criminalidad. Cuando de repente es atracada por un hombre que tiene el objetivo de comprar y consumir drogas. En este ejemplo se determinan las cinco actitudes que podrían considerarse en una víctima ideal. Por un lado, la víctima debe ser una persona débil, es decir, como en este caso, una mujer anciana débil que incluso puede tener pensamientos inocentes hacia su atracador y pensar que no va a ocurrirle nada malo. Por otro lado, debe estar realizando una labor respetable, como es en este caso el de acompañar a su hermana a casa. Además, no puede ser reprochada por el lugar donde se encontraba. En este caso, a pleno día, en un barrio normal. El agresor debe ser una persona grande y mala. En este caso, aquí ya nos chirría un poco el término porque se está estereotipando al criminal como el clásico malvado y no debe existir una relación personal entre la víctima y el victimario. En la actualidad, el problema que se nos presenta es que varias de estas actitudes pueden ser discutibles en muchas ocasiones. Por tanto, se trata de una víctima real que además parece serlo, es decir, un estereotipo debe tener una apariencia de vulnerabilidad y desprotección, como podría ser la pobreza o unos daños físicos o psicológicos presentes. Lejos de la realidad actual, pues existe un amplio espectro de víctimas y distintas formas de respuesta ante su victimización. Por tanto, uno de los problemas principales de la víctima ideal es que niega la diversidad entre las víctimas. Un claro ejemplo que es muy confuso y difícil de legislar es el de la violencia de género, que podría existir después de muchos años de maltrato psicológico y físico una permisividad de la víctima hacia su infractor, o incluso en otros extremos la pareja penal en la que la violencia es recíproca. Ahí cabría considerar hasta qué punto los dos autores del hecho son víctimas y victimarios. Existen además otros términos que deben de ser diferenciados con víctima ideal, pues se parecen pero no significan lo mismo. Por un lado estaría la víctima nata, que es aquella que tiene una predisposición o riesgo, es decir, una proclividad natural, a ser victimizada. Este término fue acuñado por von Genting. Por otro lado estaría la víctima vulnerable, que hace referencia al riesgo victimal. Es un término complejo y de difícil definición, pues es muy subjetivo. Además, depende de muchos factores culturales y varían espacio y tiempo. Lo que hay que tener aquí en cuenta es que se deben diferenciar bien estos términos y que en todo caso podrían ser considerados como un componente de víctima ideal, pero que para nada significan lo mismo. Bueno, llegados a este punto y dadas unas pinceladas sobre las consecuencias nocivas de la consideración de las víctimas por norma generalizada como ideales, diremos que aunque bien es cierto que sí que hay víctimas que se ajustan a este perfil, a este estereotipo de víctima ideal, y no tenemos ejemplos más lejos que los de los últimos atentados terroristas en las que las personas se encontraban realizando actividades de ocio y en situaciones en las que no se hubiesen imaginado lo que podría suceder, del mismo modo que los victimarios en este caso son considerados personas que buscan justamente eso, causar terror y llevar a cabo su crimen, sí que hablaremos de las consecuencias nocivas de generalizar. Por ello diremos que los tres problemas más graves de considerar a las víctimas todas como víctimas ideales son, como primer punto, la inestabilidad de la consideración de las víctimas y el no reconocimiento de las mismas por no ajustarse a este perfil, ya que como vemos la realidad es compleja y muchas de ellas no se ajustan, si bien por sus situaciones personales, por las relaciones que tienen con el victimario directamente o por la propia situación, que no es la propensa para que sean consideradas víctimas ideales ya que tienen algún tipo de participación. Esto está muy relacionado con la víctima dogmática, que aunque es una práctica, aunque es un concepto, un proceso bastante complicado de explicar, sí que en líneas generales podemos decir que encuentra su relación con el término de víctima ideal. La víctima dogmática es una práctica que defiende una parte de la doctrina, una parte de los juristas, en la que se defiende que la responsabilidad del autor debe variar acorde con la participación de la víctima en el hecho criminal. De esto hablaba Mendelssohn, pionero en la clasificación entre víctimas, directamente clasificando entre tres grupos de víctimas o tres grupos de penalización del victimario. En ellos, a menor participación de la víctima, mayor era el castigo que el victimario debía recibir. Hablaremos también de la excesiva actitud paternalista hacia las víctimas como consecuencia nociva de la concepción de víctima ideal, ya que hay casos en los que las víctimas ni siquiera participan en sus propios procesos penales y se ven obligadas a acatar lo que las instituciones, por norma general, al entender a las víctimas posiblemente como ideales, les imponen de alguna forma. Nunca pensamos que no haya una mala intención, sino simplemente que no se ajusta a la diversidad de víctimas y a la diversidad que hoy en la sociedad encontramos. Por último, hablaremos de la consideración radical del victimario como absolutamente culpable. De esto nos hablaba Michael Coyle apuntando y analizando la construcción correlativa entre el término de víctima ideal y del otro como victimario. Él hablaba de cómo al idealizar a la víctima considerábamos que la respuesta idónea para el victimario eran políticas de tolerancia cero, eran políticas extremadamente duras, olvidando así la reinserción y olvidando todas aquellas políticas reeducativas que se considerarían oportunas en más que en un caso. Por último, tras las consecuencias descritas por Leire, queríamos dejaros a vosotros un poco en reflexión para que después de haber escuchado la definición de víctima ideal, penséis si en la actualidad podría realmente identificarse este tipo de víctima. Nosotras hemos decidido que un claro ejemplo actual podría ser el caso de Julian Catman, el niño australiano de 7 años que fue víctima en el último atentado ocurrido en España yihadista en las Ramblas, en Barcelona.